Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, saludos, saluditos, por aquí voy llegando a la tienda de CVS, les quiero compartir unas ofertas que comenzaron lo que es el día domingo, marzo 6 y terminarán lo que es el día sábado, marzo 12. Así que vamos a comenzar con las ofertas que les quiero compartir el día de hoy de la tienda de CVS. Y bueno mis chicas y mis chicos, por aquí la primera oferta que les quiero compartir serían en los productos de Eucerin y Aqua4, esta oferta nos dice gastar la cantidad de $20 y te van a estar regresando lo que es $10 en extra box, el límite de la oferta es de 1 por cuenta. Y esta oferta se la voy a estar dando utilizando un cupón que nos dice gastar la cantidad de $20 y se te descuentan $5 y también voy a estar utilizando cupones de papel. Voy a estar escogiendo lo que es un Eucerin con el precio de $10 con 79 centavos y voy a estar escogiendo un Eucerin con el precio de $9 con 79 centavos. Por estos dos productos serían un total de $20 con 58 centavos. Vamos a estar descontando el cupón de $5 en 20 más dos cuponcitos que salieron en este fin de semana que son de $3 de descuento en un producto. Así que vamos a estar descontando $6 en cupones, así que nos tocaría pagar la cantidad de $9 con 58 centavos. Pero aquí vamos a estar recibiendo lo que son $10 en extra box haciendo esta oferta completamente gratis con ganancia de $0.42 centavitos. Y por aquí les quiero compartir una oferta completamente digital en esta promoción que nos dice gastar la cantidad de $20 y te van a estar regresando $10. en extra box. El límite de la oferta es de $1 por cuenta. Me voy a estar llevando lo que es un producto de El Game que tiene el precio de $5 con 49 centavos. Yo me voy a estar llevando este softener. Tenemos cupón digital de $1 en la aplicación de CVS. Usted se puede llevar lo que es este softener de El Game. Se puede llevar los Game Fireworks que cuestan $5.49 también. Este botecito que está allá arribita. O también se puede llevar lo que son los Game Flicks que cuestan también $5.49 y hay cupón digital de $1.00. Pero yo en lo personal me voy a estar llevando lo que es el Game Softener. También para esta oferta voy a estar agregando lo que es un tie. El líquido de los que tienen el precio de $12.99 y para este vamos a estar utilizando un cupon digital de $3.00 de descuento. Se puede llevar cualquiera de estos pero recuerden que en la tienda ustedes escanean sus productos para ver si el cupón de $3.00 califica para el producto. Así que tengo suerte mis chicas, me voy a estar llevando también lo que es un Percy. Era el único que había, el último era para mí. Esto tiene el precio de $5.99 y para esto vamos a estar utilizando un cupon digital de $2.00 para este Percy. Y bueno mis chicas, por aquí tenemos los tres productos que serían el Game Softener, el Percy y el TIE. Por estos tres productos serían un total de $24.47. Vamos a estarles contando cupón de $3.00 para el TIE, cupón de $2.00 para el Percy y cupón de $1.00 para el Game. Nos tocaría pagar la cantidad de $18.47, pero aquí vamos a estar recibiendo $5.00 en Extrabox haciendo estos productos a $13.47. Si lo dividimos entre los tres nos quedarían a $4.49 cada producto que a mí se me hace súper súper bien porque nada más el TIE está bastante caro y pues todos los productos están bastante caros. Si usted tiene otros cuponcitos los puede utilizar aquí. Y bueno mis chicas y mis chicos, otra oferta que les quiero compartir serían los Pampers o Pañales de la marca Huggies. Estos están a $2.00 por $22.00. La promoción nos dice que cuando compramos dos nos regresan $5.00 en Extrabox. Estas ofertas se las voy a estar dando utilizando cuponcitos de papel y cupón digital. Si usted tiene más cuponcitos para aplicar en esta oferta pues los puede aplicar. Así que por dos Pampers sería un total de $22.00. Vamos a estar utilizando cupón digital de $2.50 y cupón de papel de $2.50. Vamos a estar descontando $5.00 en cupones. Nos tocaría pagar la cantidad de $17.00 pero aquí vamos a estar recibiendo lo que son $5.00 en Extrabox. También tenemos reembolso en la aplicación de Ibota. Yo tengo un reembolso de $1.50 para cada uno de ellos. Si usted tiene un reembolso de más alto valor pues muchísimo mejor. Así que Ibota nos está regresando $3.00 haciendo estos productos a $9.00. Si lo dividimos entre los dos nos quedarían a $4.50 cada producto. Y bueno mis chicas y mis chicos otra promoción que les quiero compartir serían las cremas Nivea. Esta promoción nos dice compras dos te regresan $5.00 en Extrabox. El límite de la oferta es de uno por cuenta. Así que yo me voy a estar llevando lo que es esta Nivea de las que tengan el precio de $9.29. Me voy a estar llevando esta en específico ya que tenemos reembolso en la aplicación de Ibota de $1.00. Así que me voy a estar llevando una de estas de $9.29. Y también me voy a estar agregando una de las cremas Nivea que tengan el precio de $6.59. Para esta promoción voy a estar utilizando un cuponcito de la tienda de CVS que nos dice gastas $15.00 en productos de Nivea. Se te descuentan $3.00. Así que por estos dos productos sería un total de $15.88. Voy a estar utilizando un cuponcito de papel de $4.50 que salieron en el safe de este fin de semana $3.6. Tenemos cuponcito también en la aplicación de CVS de $2.00. Lo puedes utilizar también. Así que nos tocaría pagar la cantidad de $6.38. Recibimos lo que es $5.00 en Extrabox. Y Ibota nos está regresando $1.00 haciendo estos productos a tan solo $0.38 por los dos. Si lo dividimos entre los dos nos quedarían a tan solo $0.19 cada producto. Por aquí les comparto otra oferta. Si usted no tiene el cuponcito de gastas $15.00 se te descuentan $3.00. Voy a estar agregando lo que son dos de las que tengan el precio de $6.59. Por las dos sería un total de $13.18. Vamos a estar descontando el cupón de $4.50 cupón de papel más el cupón digital de $2.00 si es que lo quiere utilizar. Si es que se les aplica. Nos tocaría pagar la cantidad de $6.68. Pero aquí vamos a estar recibiendo lo que son $5.00 en Extrabox. Haciendo estos dos productos a $1.00 con $0.68. Si lo dividimos entre los dos nos quedarían a $0.84 cada uno. Otra oferta que te quiero compartir sería en este producto de Elcress. Estos tienen el precio de $4.99. La promoción nos dice que cuando compramos un producto nos regresan $2.00 en Extrabox. El límite de la oferta es de dos por tarjeta. Así que sería un total de $4.99. Tenemos cuponcito digital de $1.00. Nos tocaría pagar $3.99. Pero vamos a estar recibiendo lo que es $2.00 en Extrabox. Haciendo este producto a tan solo $1.00 con $0.99. Y bueno mis chicas y mis chicos. También recuerden la promoción de las pastas Colgate. Esta semana están a $2.00 por $7.98. Tenemos un cupón digital de $7.00 de descuento en dos. Y solamente vamos a estar pagando $0.98 por las dos. Si lo dividimos entre las dos nos quedarían a tan solo $0.49 cada una de ellas.